vamos a ver si es el día vamos a coger puñitos a ver que me da dos jugadores y un talón oye, os piso, que tal esto huele huele a tecnoquímicos, ¿no? tecnoquímicos, pero no me salió bien la última vez que jugué con con el Trindy doble puño 10 de maná los campeones costan una intensidad de ataque y adversidad de movimiento voy de camino 30 Isaac y pongo 5 tecnoquímicos no escaparon ni tus gritos ya conoces a mis pulgas derecha, derecha derecha centro, centro colocamos así para que los asesinos caigan donde están los los carrinos vale, me voy a tocar el único que no tiene qué bien, hijo, qué suerte me voy a tocar el único que no tiene carri no voy a matar ni uno uno, pegar a la hoy a la hoy a ratito a ratito los objetos brindas, sanguinaria, QSS y filo, ¿no? esto es filo, pero QSS esto es sanguinaria no se lo puedo poner a la rata Porque otro tecnoquímico Que me vaya a funcionar La rata Rata carry No, 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 no El Zac me parece un personaje súper roto El Zac me parece un personaje súper roto Y tiene daño y CC, ¿sabes? Home Vale, necesito, necesito el Hemos dicho Pilo QSS Y luego Sanguinaria Sí, Sanguinaria, Sanguinaria Y luego ya buscaremos Luego ya buscando esto Cuando meta el trim le voy a quitar este, ¿no? Creo yo No, 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 no ¿No? No, 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 no No, 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 no Buena, me tiro rata, me tiro al aire, una salve marinera, vale, Warwick, y vamos a ir subiendo poco a poco porque tenemos que llegar al 7 y sacar al Trynda, vale, cuando saque el Trynda quito al Talon, eso a mi no me interesa por ahora. Buena, el Luffy, loco. Vale, vamos aguantando, vamos aguantando, esto es bueno, estamos ganando oro, estamos aguantando la vida. Malestar. 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 esto es para la sanguinaria eso puede ser un guinzo aquí o espérate porque puede ser para la otra para la Renata puede ser para la Renata si conseguimos Renata entonces lo mismo me interesa vender esto y vamos a mirar a la derecha este lo tiene a la izquierda izquierda derecha centro derecha creo que están bien colocados centro, le va a caer uno a cada lado mira vale, este fuera y el otro fuera también hay que bajar a los dos tanques tecnoquímicos tecnoquímicos si quitamos esto tengo 5 tecnoquímicos pero no me interesa me interesa ir subiendo poco a poco porque tengo que llegar al 7 y según vaya subiendo buscar otro asesino y luego quitar el objeto de Talon y metérselo a este pero bueno pues esto ahí el rexai es que no hapee pero no le puedo poner los fetos hapee al rexai mientras ese Warwick aguanta no creo que está aguantando ese Warwick no veo como aguanta ese Warwick era un Warwick 1 era un Warwick 1 se cura casi igual que el mío que es al 2 botiquín para que se curen más mis tecnoquímicos vale debería buscar un Zinget que no me van a dar no me han dado un Zinget tío te lo flipo Warwick al 3 no lo quiero pues nada hemos buscado una no ha salido vamos a ir al 7 y vamos a buscar el Trinda y el Zack al 2 austria y rexai también lo debería buscar bueno entonces al menos roleamos otra más esa no me gusta la posición de los fan de los asesinos me regamos a ganar igualmente esto es lo que soy vale salgo el último si que es lo que me dejen necesaria resistencia mágica y resistencia mágica y me han quitado la resistencia mágica que bien hijo es increíble que siempre me quita lo primero que quitan es lo que yo necesito a ver pues un morelo espada tampoco hay esto va a coger este pues yo cojo esto tengo un morelito aquí que a quien se lo podremos poner a rexai supuestamente va a ir fuera supuestamente rexai va a ir fuera vamos a ver el sinker tío vamos a ver el sinker tío una irelia una irelia donde va una irelia ya una irelia de mi muchacho nivel 6 y yo contento porque me había salido un 30 tiene una irelia vale pues vamos a pasar de este yo creo que quitar este y meter 5 tecnoquímicos meterle a rexai un poquito atrás meterle los objetos a este mirad a ver mirad lo que me dan a ver a ver como lo hacemos pues Renata debería entrar y quitar rexai en verdad ahora mismo me interesa más esto deja rexai al 1 porque va a estar más temprano voy a ir metiendo a Renata vamos a ir al 7 vamos a ir al 7 resistencia mágica una bien metemos la sanguinaria metemos el QSS y aquí y aquí tengo un shojin que podría ser también un sable pistola que ojo porque después le puedo quitar el objeto con esto y no hace falta venderla es una opción y aquí y aquí que le ha pegado los hankes me da el carry nadie pegándole al corki que bien hijo nadie le ha pegado al corki perderemos y dirán porque hemos perdido nadie le ha pegado mi rata aquí y mi trindamera aquí y nadie le ha pegado al corki incredible incredible subimos subimos no químico me faltaría el séptimo que sería el victor adiós me tocó el blitz también me tocó el blitz la mía no aguanta nada leona de dios no aguanta nada leona de dios leona de dios no aguanta nada leona de dios no aguanta nada rexaya al final me la voy a quedar pero después la vamos a quitar por un bueno voy a ponerla pero después seguramente la quitemos por un tanqueo o algo así deberíamos buscar renata la cogemos deberíamos buscar al trindal 3 que es nuestro carry al zack al 2 también lo deberíamos buscar ahora en el nivel 7 no aguanta el warwick tío al 1 con una usana sanguinaria de mierda yo gano y tú pierdes mira esto me vendría de lujo tío si le pudiéramos quitar el objeto no me va a llegar la sanguinaria porque es que está en un tanqueo así que puedo mirar una lágrima o un una varia necesariamente grande la lágrima es lo único que puedo coger me la van a quitar no no están faltando dos objetos primordiales tío trindal por aquí metemos blue creo que así está bien creo que así incluso trindal y zack zack y zack alquien está a punto de salir oh tío ocha y Increíble y aprovechamos y hay dos con todas las papeletas para irse y queda este, el de Asit que este se va a perder hay tres ya con bastantes papeletas para irse los campeones de Barcelona son como si tuviera un nivel más y cinco de oro estoy a nivel siete, serían niveles ocho obtiene un máximo de equipo uno más de equipo uno más de equipo, que puedo meter un atacante en el químico erudito, un erudito me vendría de lujo no salió ni un erudito pero puedo hacer una cosa meter a Sivir ese atacante meter esto así y si me pillan, me pillan a Sivir el Trynda talando árboles talando árboles el Trynda a ver, no sé si vender las dos ratas digamos 50 pero las ratas en verdad que es de nos ha separado Trynda Sivir si me lo dan al dos la cojo, venga va venga necesito una vara innecesariamente grande y una resistencia mágica va venga la vara innecesariamente grande y la resistencia OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD PERFECT OYET Sivir o Irelia va a dejar a Sivir, si necesito los Tryndas me faltan 3 Tryndas Renata vale, yo tengo Renata al 2 tengo otro Trynda tengo otro Trynda aquí me falta un Trynda voy a ponerlo al 3 ah vale, mira que bien ha muerto mi Trynda el primero me falta un Víctor así consigo el Trynda y subimos al Víctor Sivir al 2 a Trynda a Trynda a Trynda a ver, donde me interesa que esté el Trynda a ver, donde me interesa que esté el Trynda me interesa que esté un poquito más a este lado incluso a lo mejor a este hay que ponerlo en la otra parte a la a la Renata wow, entra el Trynda ahí wow, wow, mira el Trynda ya se lo he hecho no escaparán no escaparán ni tus gritos mira eso es Top 4 ya va Top 4 el Goldinger este se va uy y... y... subir me queda subir al 8 y subir al 9 y buscar al Víctor y en el 8 puedo meter un Hextech puedo meter un Erudito me vendría bien tío me queda esta un Zilco un Zilco un Zilco un Tankesh para cambiar por la Ilaoi la Ilaoi y la Rek'Sai no se tiene un Zilco ya no tiene Zilco ya no tiene Zilco ya nada más que tiene Alistar ya no tiene nada yo gano y tu pierdes yo gano y tu pierdes yo gano a ver que me interesa Víctor no hay chatarrero no quizá, quizá, quizá quizá algo de tanque ¿no? un... luchador no se tío es que no... me han dado daño para la Rata o para la Sivir creo que incluso este objeto solo tendría que haber dado esta pero bueno es lo que hay talón 3 contra 33 talón 3 contra 33 talón 3 contra 33 no turnet 3 no turnet 3 también talón 3 ha caído o el Blicclan ese esa mano del Blicclan esa mano del Blicclan esa mano del Blicclan la da la partida tío que suerte esa mano del Blicclan la da la partida al agarrarme al Trynda pues se le ha ido el Fajin tío se le ha ido el QSS que suerte ha tenido a ver, desgraciado este tiene este aquí vale, pues vamos a hacerlo dale del correo jaj往去 bueno, vamos a hacerlo vale, va. vale, estamos ganando por poco estamos ganando lo importante es que estamos en top 4 metidos ya, eso es lo importante y que eso me va a llevar ya casi 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 que a platino sigo subiendo ¿no? esto me va a llevar casi que a platino esto fuera, seguimos subiendo, eso se lo voy a poner al zack, porque si meto un tankage lo mismo le conviene al tankage, pero no me voy a poner el zack sigo subiendo me va a tocar este seguro no, no, me toca este, pues tengo mal sitio este tengo mal sitio la ventrina no puedo levantar regal por atrás vale, reventamos vale, estamos ahí, estamos ahí para el GG seguimos subiendo sin pausa, pero sin prisa vale, están cambiando sigue en el mismo sitio este acabamos de pelear contra él y ese está en racha, tío muy fácil, cuando me toque si me quedara solo contra él, le meto toda la back lane toda la front lane se la meto detrás y lo reviento cinta está en el talón, eh? cierres ya están fuera si, si esto no quedo más que nada para quitárselo a la gente sigo subiendo en esta que puedo y ahora me ha cogido mandando un whatsapp y no he visto no me he preparado bien para este combate eso pasa por mirar el móvil no te puede distraer ni un segundo el tank cache me puede venir bien atacantes no yo creo que subo ya el 9 meto tank cache aquí o incluso espérate que se puede meter el tank cache aquí espérate ay no me ha dado tiempo a cambiarlo meter silco por esta creo yo ya no yo creo que si me tengo que quitar a a Fyra o Zyra meter a silco y levantar a Sibiria o potenciar Renata me la quedo hacer esto o incluso esto o incluso esto listo mira pues tengo el séptimo el séptimo Tengo químico el séptimo porque con seis me va bien pero con siete va a ser la hostia ya no quito el tank cache entonces un poquito la rexai y me dejo el tank no puedo creer uy 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 qué suerte Otro victor pues, a ver, dejamos esto así, quito esta y meto este. 7 tecnoquímicos. Ay no, no creo que tengo esto. Me lo ha comido el tanque yo, pesado el tanque. ¿Quieres dejarlo que le peguen los demás? ¿Quieres jugar tú solo? A ver esto, vaya aquí. Victor al 2, Sibi. Renata. Renata. Silco. Tanque. Eddy. Silco 2. Silco, más Silco. No me pones Silco, no me pones a tiempo. Quizás gane esta ya. Gigi. Gigi. Pues esto es Platino, gente. Llegamos a Platino por fin. La luna. Me pones quería. A la luna. Juntos. Sí. Hubo, lo hí.